Hola a todos, bienvenidos a mi show, otra semana, otra receta, y esta vez elegí algo que es mediterráneo, una receta fácil, una receta que no se necesita tampoco, tanta elaboración, y estamos hablando de un pescado mediterráneo, pero esta vez elegí pescado blanco, y les voy a decir el por qué elegí pescado blanco, resulta que mi equipo tengo un apodo, y mi apodo es Salmón Lady, en español significa la mujer salmón, y es porque en todos mis menús siempre pongo Salmón, en todo, ¿no es cierto? A mí me encanta, me encanta que la gente le guste tanto, pero esta vez quise cambiar, así de paso me cambian el apodo, todo mi equipo, que sí seguramente lo están mirando, pero les mando un fuerte abrazo a todos. Otra cosa que les quería contar, el otro día me tocó editarme, de verdad, y me estuve editando, y a mí no me gusta verme a mí en los shows, ¿no es cierto? No sé por qué, pero resulta que agarro y tuve que escucharme, porque tuve que gritarlo, y yo no puedo creerlo mucho, ¿qué grito? Y me puse a pensar, oh my gosh, ¿cómo hace la gente para aguantarme con tantos gritos hasta que me di cuenta que es mi día a día? Quiero que sepan que es así también, se ve que, y bueno, soy así, ¿qué se le va a hacer? No sé si lo puedo cambiar, porque aparte ahora estoy tratando de moderar mi voz, pero no sabés lo que me cuesta. Pero bueno, ya nos conocemos, nos conocemos hace tantos años, ¿verdad? Así que vamos a cocinar, ¿qué les parece si empezamos a cocinar nuestro pescadito blanco mediterráneo? Vamos a ver. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Bye guys. Nos vemos pronto. Bye.